Muchas gracias a Sara Pagli, en esta mañana nos acompaña la doctora Beatriz Merino, ella es presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, quien estuvo precisamente el día de ayer realizando varias actividades en la Universidad Privada de Tacna. A ella le damos buenos días, doctora. Muchísimas gracias por su deferencia. Gracias, al contrario, a ustedes por invitarme. Doctora, hay un tema que interesa mucho y que, como usted señaló en alguna oportunidad en entrevistas que se le hicieron, de que no está muy difundido el tema de la cultura previsional. Y eso, precisamente, usted llegó a Tacna precisamente para dar a conocer cuál es el punto referente a este tema. Bueno, este sistema privado de pensiones tiene ya en el Perú 18 años. Es un sistema que ha logrado que 4.8 millones de peruanos confíen en el sistema, de lo cual es la mitad, más o menos, aportan cada mes, y que se haya generado un fondo de ahorros que está en nombre de cada uno de los aportantes de alrededor de 80 mil millones de soles, de los cuales un tercio es el aporte y dos tercios es la rentabilidad, o sea, lo que se ha ganado durante estos 17 años. Durante los 17 años, este sistema ha tenido aproximadamente entre 12,5 y 13% de tasa de ganancia, de interés de manera nominal, que es una tasa altísima y mucho mejor que en otros países. ¿Esto qué significa? Significa que es un buen sistema que va a generar buenas pensiones. Ya hay 100 mil, aproximadamente 100 mil pensionistas que están cobrando todos los meses su pensión del sistema privado de pensiones. Pero estoy de acuerdo en que hay cosas que hay que mejorar. Una de las cosas, por ejemplo, es que yo creo que debe ampliarse la cobertura, deben haber más personas en el sistema. Hoy día hay casi 9 millones de peruanos que no tienen ningún tipo de sistema de pensión, ni público ni privado. Entonces, yo estoy haciendo un esfuerzo muy personal, digamos, en viajar, en venir a conversar con los periodistas, con los medios de comunicación, con los estudiantes universitarios que he estado conversando aquí en Tacna y en todo el Perú. Y en segundo lugar, también hemos abierto un blog que se llama Guarda Pan para Mayo, ¿no es cierto?, que es lo que las abuelas decían, guarda pan para mayo, o sea, para la vejez. También vamos a entrar al Facebook en muy pocas semanas. Y lo que quisiera decirles es que el ahorro para la vejez es algo que todos debemos hacer. Yo creo que los independientes deben incorporarse al sistema privado, deben poder aportar y eso será parte del debate de esta reforma que se va a hacer. Las pensiones son 60% más altas en el sistema privado que en el sistema público. En los 17 años no se ha perdido un sol, un sol del aporte de las personas. Este no es un buen año, porque este año tenemos una crisis internacional y los fondos 2 y 3 están sufriendo. Las personas que me están viendo, que tienen su... La mayor mayoría. Que están mirando, saben que sus fondos están sufriendo. Pero con la misma tranquilidad les digo que se van a recuperar, como se recuperaron de la crisis rusa, de la crisis tequila, de la crisis zamba y la crisis horrible que hubo en el año 2008. O sea, van a subir y cuando ellos ya lleguen las personas a su edad de jubilación podrán tener buenas pensiones. El temor es el siguiente, sobre todo en el caso de los independientes, no se quieren afiliar a una AFP porque hay ese temor de que va a haber un descuento. Entonces, como ellos viven casi del día al día, de repente en todo caso debería cambiar la condición laboral. Bueno, yo creo que uno de los problemas más graves del Perú es el problema de la informalidad. 70% de la economía peruana, 7 de cada 10 que trabajan, trabajan en la informalidad. Y eso es terrible. Entonces yo creo que es un tema que tiene que abordarse en el Perú, tiene que encontrarse los canales para que no sea tan costoso acceder al sistema formal porque las primeras víctimas, víctimas de todo esto, son los propios trabajadores. No solo viven día a día. No pueden ir a comprarse un carro al crédito, no pueden mejorar su casa. No pueden hacer un sorteo de crédito. Exactamente. Entonces, ese es un tema nacional, es un tema no solo de las pensiones, es un tema de todo el país. No tienen vacaciones, no tienen seguros, no tienen nada, ni siquiera el seguro del Estado. Entonces, a mí me parece que eso es un tema que seguramente y espero, en el curso de estos próximos años, se va a tener que resolver y eventualmente podrán no solamente estar incorporados, sino también ahorrar para su vejez, que es lo que yo creo que tenemos que hacer todos. Porque, créanme, tarde o temprano vamos a llegar todos a tener 65 años. El tema de la pensión 65 que ya ha puesto en marcha el gobierno del señor Ollantumala, ¿de alguna manera ha tenido alguna injerencia de repente en el desarrollo del trabajo que se está realizando con las AFP? No, no, porque hubo un debate inicialmente sobre cómo se iba a financiar la pensión 65, pero el gobierno ha sido muy claro, se va a financiar con recursos del Tesoro, va a ser un programa focalizado para las personas más pobres, en las regiones más pobres, y yo desde un comienzo saludé la pensión 65. Usted recordará, yo he sido defensor del pueblo, yo conozco mejor que nadie lo que es la pobreza, la vulnerabilidad de nuestras zonas más humildes, de menores recursos, y yo creo que el Estado debe acudir en resguardo de personas pobres que por no haber tenido una oportunidad de trabajo tienen que morir en la indigencia. Hace bien el Estado en acudir a ellos con una pensión no contributiva, que en este caso se le ha querido dar en llamar pensión 65. Eso me parece bien, siempre lo dije. Pero eso es un tema de pensión, digamos, asistencial, vamos a llamarlo de una manera. Lo que yo estoy hablando es de personas que están trabajando, están jóvenes, y que pueden ahorrar mes a mes para ir construyendo en el sistema privado la pensión que van a tener más adelante. El Perú fue el segundo país en el mundo que tuvo esto. Hoy día lo tienen casi 30 países en el mundo. Y créame que si lo tuviera Grecia, que si lo tuviera España, que si lo tuviera Irlanda, no estarían en la crisis que están ahora. Actualmente hay cuatro AFPs que trabajan con el sistema bancario. Yo escuché en una entrevista que le hicieron hace algunos meses atrás, en que señalaba que deberían aperturarse más AFPs para poder también competir. Ah, sí. Yo soy una persona que cree en la competencia. Siempre que la persona tenga más para escoger, siempre... Además es bueno que compita, ¿no es cierto? De tal manera que yo creo que en el curso de esta reforma, el ministro Castilla ha dicho debe ampliarse la cobertura, eso está muy bien. Debe bajarse los costos, estoy de acuerdo, porque si se bajan los costos va a bajar la comisión, y yo creo que eso es algo que todos deseamos. Y que también los trabajadores podrían acceder ya directamente. Así es. Y debe haber más competencia también. Yo creo que contra más AFPs hayan, mejor será para los afiliados, porque pueden escoger y entre ellas tendrán que ofrecer mejores intereses, o más bajos costos, más baja comisión, en fin. Y eso siempre será bueno porque uno puede escoger, como cuando va al mercado y escoge, ¿no es cierto? O sea, eso es exactamente lo que es el mercado. Yo estoy de acuerdo con que hayan la mayor parte de... Ahora, es una inversión privada, ¿no es cierto? Yo quiero recordar que las contabilidades del fondo son separadas a las de las AFPs. Lo que nosotros ahorramos está a nombre de cada uno de nosotros como una cuenta de ahorros en el banco. Ese no es dinero del gobierno, no es dinero del Congreso, no es dinero del Banco Central, ni siquiera es dinero de las AFPs. Es dinero de nosotros, de nosotros a nuestro nombre, con nuestro nombre y apellido. Y si usted me está viendo y alguna vez aportó una AFP y no sabe porque cambió de nombre, porque fue cobrada, con su DNI ingrese a la página web de la Superintendencia de Banco y Seguros, la SBS. Ahí va a encontrar con su DNI su nombre, va a encontrar dónde está su dinero, cuánto tiene y en qué AFP está. Y eso es muy importante que todo el mundo sepa dónde está su plata para que además sepa, digamos, cuáles son sus derechos. Y ver también las condiciones de seguir aportando, como usted decía también, guardando pan para mayo, como señalaba. Doctora, nosotros sabemos que está con una agenda bastante apretada y le agradecemos mucho el haber estado esta mañana con nosotros para dar un poco más de conocimiento de lo que son las AFPs. Y, bueno, también ya ha dado a conocer usted esto a los nuevos trabajadores que venían a ser los estudiantes que están en las universidades. Así es. Le agradecemos mucho, doctora. Muchas gracias a ustedes. Tenerla muy pronto nuevamente por TACNA y tenerla más tiempo para conversar con usted. Bueno, TACNA es una región que está muy cerca de mi corazón siempre y estoy muy feliz de haberla visitado otra vez. Muchísimas gracias. Nosotros le damos pase a Sara para que continúe con Buenos Días TACNA.